Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más que traigo aroma de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error es preferible un ruego Un poco más que tengo a lo más de cariño nuevo Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di mi cariño, mi fe y mi vida enterará Y si no te lo llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas ni agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poco más Espera un poco más Un poco más